¿Cómo están? Germán, muy buenas noches. Bienvenidos a este debate en Noticiero Central. ¿Cómo estás Germán? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Estamos casi tan tensos como los candidatos. Es un clima. Es un clima que se corta. Muy intenso, muy ansiosos para ver qué va a pasar esta noche. Hemos trabajado mucho, esto también es cierto y vale destacarlo. Todo el equipo de Noticiero Central trabajando en la producción de este primer debate de un ciclo de cuatro. Empezamos esta noche con los cinco candidatos aconsejales de la ciudad de Sunchalas. La verdad que sí, hay que valorar el esfuerzo de toda la producción y también agradecer la presencia de todos los candidatos. Recordemos que sin ellos el debate no sería posible. Estuvimos haciendo los sorteos días atrás. También dieron el presente ellos y o sus representantes. Así que la verdad, a fortalecer la democracia, a escuchar propuestas, a escuchar ideas, algún contrapunto. Y que la gente también se quede con una imagen mucho más clara, más limpia de qué va a elegir el próximo 16 de junio. Así es. Por supuesto que vale el agradecimiento para todos los candidatos, para todos los espacios políticos que han confiado en nuestra propuesta. Que la han tomado con mucha seriedad porque han preparado este debate. Que por supuesto es un intercambio de ideas, de propuestas. Y ojalá a los que les toque representarnos a partir del 10 de diciembre tomen los ejemplos que salgan aquí y los lleven a la práctica. Por supuesto que tampoco hay ninguna intención de un debate personal. Es un debate de ideas y de propuestas. Y nos vamos a escuchar en un formato televisivo. Esperamos obviamente que sea atractivo, que tenga el interés de la gente, que nos pueda acompañar durante estas, esperamos, dos horas de debate de concejales. Exactamente. Hasta las 22 hay tiempo de charlar y debatir. Germán, contale a la gente un poquito las reglas. Bueno, vamos a compartir las bases de este primer debate de concejales. Todo muy estructurado y diagramado como tiene que ser. Ahí están los cinco temas que van a ser elegidos al azar. Cada uno de los candidatos va a tener una exposición sobre estos temas. Labor legislativa, mecanismos de control, nocturnidad, espacios públicos y aspectos tributarios. Todo lo que se les ocurra sobre cada uno de esos temas, en el momento que tengan que hacer uso de la palabra, podrán hacerlo en el tiempo de dos minutos. Ese es el tiempo inicial de la exposición del candidato. Luego, el resto de los candidatos podrá referirse a esa propuesta, incorporar algunas ideas propias, refutar algo, aclarar algo, en un tiempo de un minuto y medio. Y para el cierre de ese primer bloque, de esa primera exposición, nuevamente, quien tuvo uso, inició la exposición, tendrá un minuto para el cierre. Hemos incorporado un truco, un juego para este debate, que es el Joker, el Joker comodín. Exactamente, tienen la posibilidad de utilizar un comodín y a pesar de tenerlo en pantalla, lo vamos leyendo porque estamos en duplex con 98.1, es una amistad. El comodín da un derecho a una exposición libre de no más de dos minutos. Acá tenemos los Joker, permiso, ¿lo está tomando la cámara? ¿A dónde lo muestro, señor director? Acá tenemos el Joker. El candidato que desea utilizarlo, no el que expuso, sino lo que les tocó hacer el contrapunto, si quieren volver a hacer uso de la palabra, pueden hacerlo con el Joker. En cualquier momento del debate, salvo en el espacio que destinamos al mensaje final, cualquier candidato puede levantar el Joker y pedir dos minutos para hacer una exposición libre. ¿Tema abierto? ¿Puede aclarar algo que se haya dicho? ¿Puede plantear una inquietud nueva? Esto es a gusto de quien lo use durante dos minutos. Una vez. Una sola vez. Una sola vez, por eso hay uno. Cuando levanta, lo guardamos nosotros. O sea, a quitar para que no pueda volver a usarlo. Por supuesto que tiene derecho el resto del panel a aclaraciones en el tiempo de un minuto. Y como en cada debate, por supuesto hay la oportunidad para que al final, ya sin la intervención del Joker, puedan hacer uso de ese mensaje hacia el electorado pidiendo, por supuesto, que los acompañe en las elecciones del próximo 16 de junio. Tendrán dos minutos. Todo está sorteado, todo está programado, acordado con los candidatos. Entramos ayer, para que vean de qué manera se han organizado y también los temas fueron definidos y comunicados anticipadamente a todos los candidatos. Claro, para que lo puedan preparar. No nos gustan las improvisaciones, queremos que vengan con propuestas y que aprovechen ese tiempo. El reloj va a estar a la vista, lo van a escuchar también un ratito antes, unos 15 segundos antes, van a ser avisados de que tienen que redondear su mensaje. Porque esperemos que no se extiendan, es parte de las reglas. El director tiene orden de cortar micrófonos si se pasan, ojalá no lleguemos a ese momento. Vamos a ser duros, maestra dura. Pero hay que saber aprovechar el tiempo, me parece que es una de las claves en cada debate, el buen uso del tiempo y el respeto por las palabras de los demás participantes. Bueno, vamos a escucharlos. ¿Vamos a los perfiles? Sí, claro. Primero es ver quiénes son los cinco candidatos al Consejo de Sunchales que esta noche debaten en Noticiero Central. María Alejandra Buñón de Porporato, 55 años, nació en San Javier y vive en Sunchales desde 1987. Médica veterinaria Fave UNL y comerciante. Actual presidenta de la Asociación Civil Centro de Día El Faro. Candidata a concejal por el PDP. Alexis Astezana, Sunchales, 40 años, ingeniero agrónomo Fave UNL, productor agropecuario. Integró el Consejo Directivo de la Cooperativa Ganadera y de la Cooperativa de Tamberos. Candidato a concejal por Cambiemos. Luis María Quique Bravo, Sunchales, 46 años, periodista. Incursiona en medios de comunicación desde el año 1986. Es director del portal informativo Móvil Quique, columnista en Radio Ciudad y corresponsal de otros medios regionales y provinciales. Candidato a concejal por Igualdad y Participación. Fernando Carlos Catáneo, Sunchales, 46 años, contador público nacional UNL. Socio del estudio contable Auditores Asociados. Integró la Comisión Directiva del Centro Comercial de Sunchales. Formó parte del equipo técnico del Plan Estratégico de Sunchales 1998-2001. Subsecretario de Desarrollo Municipalidad de Sunchales 1999-2003. Director de Inversión Pública 2011-2015. Concejal por el Partido Justicialista 2015-2019. Es candidato a concejal por el Frente Juntos. Andrea Ivana Ochat, Sunchales, 49 años. Profesora de Educación Especial de Sordos e Hipoacúsicos. Docente y directora titular de la Escuela Especial 2079 para Discapacitados Auditivos de Rafaela. Miembro de la Comisión Asesora Municipal de Discapacitados de Rafaela. Y del Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad de Sunchales. Concejal de Sunchales por el Partido Socialista 2015-2019. Presidenta del Consejo Municipal 2019. Candidata a concejal por el Frente Progresista. Ahí están los candidatos, ya están presentados. Bueno, más allá de que son personas públicamente conocidas, entre ellos, por ahí descubrían un segundo nombre, algo. Claro. También, ¿no? Que va aflojando un poquito la atención. Sí, han compartido mucho tiempo en estos meses, ¿no? Recién en la previa también conversando. Dijeron que era muy jugosa la charla que tuvieron. Ojalá puedan transmitirlo en este espacio, ¿no? Primero había risa, después en un momento fuiste todo serio. No sé, si cambió el tema de conversación. Era su presencia, tal vez. O tal vez. No querían prensa. Muy bien, muy bien. Buenas noches a todos. Gracias por venir, ¿eh? Gracias. Gracias por la invitación. ¿Listos? Sí, claro. ¿Largamos? ¿Largamos? ¿Suena el silbato? Les cuento. Ahí atrás, bueno, algunos quedaron de espaldas. Va a estar el reloj que va a ir marcando el tiempo, ¿no? De los dos minutos, del minuto y medio, del minuto. Y después va a sonar una chicharrita, tipo timbre, para que sepan que hay que cerrar. Que hay que cerrar ahí y ser respetuoso con los otros candidatos. Vamos, Fernando. Primer sobre. Allí está el tema. Eso dice el sorteo, ¿no? Fernando Cataño va a tener dos minutos para hablar de... Él nos estará diciendo... Aspectos tributarios. Perfecto. Bueno, muy bien. Fernando, muchas gracias. Aspectos tributarios. Vamos a compartir la placa. Ahí está. Aspectos tributarios. Tiempo, señor director. Dos minutos para Fernando Cataño. Bien. En este sentido, yo trato de ponerle una mirada distinta, sobre todo desde lo normativo. Creo que tenemos que dejar de llevar adelante, digamos, no solamente un rol coercitivo, o de exigibilidad hacia el vecino, sino que también tenemos que buscar una mirada desde otro ángulo. En ese sentido, he presentado hace poco un proyecto de ordenanza que tiende justamente a premiar al vecino responsable, al vecino comprometido, desde el punto de vista tributario, impositivo, precisamente. Y creo que también esto lo tenemos que extender hacia el sector empresario. En ese sentido, el día de mañana, precisamente, voy a estar presentando en el consejo un programa también de incentivo fiscal hacia la inversión y hacia la generación de empleos para el sector pyme e industrial. Me parece que tenemos que tratar de buscar una nueva mirada al sistema tributario. Más allá de algunas cuestiones puntuales que quieran o que quizás debamos estar mirando, o cambiando, o modificando, o ayornando a la normativa tributaria actual, me parece que tenemos que buscarle otra, como decía, otra mirada, otro aspecto. Creo que también tenemos que buscar que haya austeridad por parte del Estado Municipal, del Departamento Ejecutivo Municipal, en el uso de sus recursos, que obviamente vienen en gran medida por los tributos o por las tasas, en definitiva, que cobra la municipalidad. Así que, en ese sentido, también proponemos que haya austeridad y eficiencia en el uso de los recursos. Muy bien, cumple muy bien con el tiempo, Fernando. Andrea, tiene un minuto y medio para hablar sobre esa propuesta o lo que usted considere referido a aspectos tributarios. Bien. En relación a lo tributario y específicamente a las tasas, hace ya más de un año que venimos trabajando precisamente porque por ordenanza está creada una comisión del avalúo fiscal municipal que trata de buscarle una nueva mirada a las tasas precisamente. Y entonces, estamos analizando otras maneras de tomar el tema, de contemplar y de establecer este tributo que tantas discusiones tiene, pero obviamente que tiene que ser de una manera seria, responsable, analizando puntualmente cada uno de los aspectos que la componen. Y en ese sentido, se va a estar implementando a través de RAFAN una especie de simulador en función de justamente estas propuestas que vamos haciendo en relación a la tasa para ponerlo un poco a prueba antes de que esto sea volcado a la comunidad en general. Bueno, y que en relación, por ejemplo, a lo que tiene que ver con lo tributario, lo que tiene que ver con emprendimientos, con las empresas, bueno, también, obviamente, las empresas son el motor de la comunidad, son las que brindan trabajo, pero también a la hora de exigir al municipio tiene que haber una articulación. Es inevitable porque son el componente fuerte de la comunidad. Entonces, podemos ir viendo el tema tributario, pero sujeto a determinadas condiciones, como es la creación de empleo para los sectores más vulnerables, los sectores de la discapacidad. Ahí sonó el timbre, lo escuchamos. Ahora ya lo conocen. Sí, no se asusten, al minuto y medio va a sonar. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Quique, tu propuesta sobre aspectos tributarios, minuto y medio. Bueno, yo me voy a guiar mucho a lo que hablo con los vecinos. Bueno, habría que, pienso yo, hacer una equidad con respecto a lo que paga cada vecino en el tema de impuestos, porque, bueno, hay barrios que pagan una cierta cantidad que por ahí es mucho más elevado y no tienen por ahí todos los servicios que se necesitan a comparación de los que por ahí están en el lado del centro. Me ha pasado en muchas oportunidades. Me parece también que hay que premiar, como decía Fernando, al vecino cumplidor. Y, bueno, me parece también que es muy importante del presupuesto anual que tiene el municipio, de incentivar para producción, incentivar a las empresas para, de una manera u otra, bueno, también de esa manera ver la posibilidad de opciones de oportunidades de trabajo. Nosotros, dentro del proyecto que tenemos, hemos presentado hace poquito también, dentro de los spot, la posibilidad de un emprendimiento con respecto al tema de una creación de una empresa de bloques, más que nada de una cooperativa de cemento premoldeado. Es una cooperativa que se está utilizando en otras provincias, que está teniendo mucho éxito y que está generando muchas oportunidades de trabajo y que al mismo tiempo, bueno, incentiva también a otros empresarios como para poder justamente seguir con eso. Justito el tiempo de Kika. Justo, justo. Minuto y medio para Alexis Aztesana sobre aspectos tributarios. Bueno, los ingresos de la municipalidad, principalmente, vienen la mitad por coparticipación, la otra mitad por DREI y tasas. Nosotros descubrimos que el DREI, planteado como está, está un poco distorsivo y está presionando mucho a los pequeños contribuyentes. Las categorías más bajas están pagando mayor porcentaje de DREI que las más altas en el monotributo, inclusive el DREI aumentó en los últimos 3 años mucho más que el ingreso bruto, que es un impuesto provincial, y el impuesto del monotributo, que es un impuesto nacional. Por eso una de las propuestas fuertes de campaña nuestra es revisar el DREI y bajarlo. Y otra cosa por la que sería importante que yo entre al Consejo es para apoyar la ley de góndolas que presentó Marita. Eso es muy importante porque los negocios que pongan una góndola de productos hechos en Sunchales, con el cartel hecho en Sunchales, tendrían el beneficio de que no se le cobre la habilitación y así favoreceríamos que todo lo que se produce en Sunchales se exhiba ahí y de esta manera generar trabajo. Así que bueno, eso es una muy buena propuesta para este tema y por eso sería importante que yo esté para apoyarla y que salga el proyecto, salga la ordenanza. Está el proyecto pero no está la ordenanza. Gracias Alexis. Cierra esta ronda, Alejandra Porporato, minuto y medio para ello. Bueno, yo creo que estamos inmersos en un agobio económico a nivel municipal, provincial, nacional y me parece que lo importante sería un poco que no haya aumentos, me parecen las tasas, primordialmente, por lo menos por un periodo hasta que la crisis pase. Estoy totalmente de acuerdo con premiar al vecino que cumple, lo dije públicamente, me pareció muy interesante el proyecto que presentó Fernando, yo le agregaría, él tiene un proyecto y tiene dos planes dentro de ese proyecto, yo le agregaría también dentro de eso el incentivo a la adopción de mascotas, a lo mejor soy un poco densa con respecto a ese tema, pero yo creo que incentivar, o sea, no de manera coercitiva, sino exigiéndole al vecino que ponga su mascota dentro y si no cobrarle una multa, me parece que incentivarlo mediante un premio o un sorteo, más o menos como había planteado Fernando en el proyecto, para que adopte las mascotas. Por otro lado, también a la industria y al comercio, promover esto para la capacitación y para promover los empleos, creo que es interesante reducir un poco los impuestos para que las pymes puedan captar empleos y promover capacitaciones dentro de sus empleados. Yo creo que eso es importante. Y a los comerciantes pequeños, por ahí, reducirle un poco la tasa, porque hoy en día con la crisis de una empresa importante, es un chale, hay mucha instalación de comercios chicos. Gracias Ale, sobre la chicharra. Justo, buena administración del tiempo. Las reglas indican que quien abrió tiene la oportunidad de cerrar. Tiene un minuto, Fernando, para concluir esta primera ronda referida a aspectos tributarios. Un minuto. No, agregar algo que me había quedado pendiente y que de alguna manera retoma un tema, un aspecto planteado por Alejandra, que tiene que ver con el no aumento, la reducción de tasas. En ese sentido, decir que siempre desde mi banca he tratado de estar del lado del vecino, no solamente exigiendo austeridad y eficiencia en el gasto de los recursos por parte del Ejecutivo Municipal, sino también sabiendo que existe una ordenanza que de alguna manera determina una cierta automaticidad en el aumento de nuestras tasas a través de la implementación de la unidad de cuenta municipal. He tratado de tener una visión desde el lado del vecino, nunca generando, digamos, o aprobando un aumento automático a las propuestas hechas por el Ejecutivo, sino evaluando la situación puntual en cada momento. Puedo dar sobrados ejemplos que tienen que ver con la propuesta de un aumento escalonado o propuestas de reducción sobre los incrementos propuestos por el Ejecutivo. Gracias, Fernando. Cerramos el primer bloque. ¿Alguien va a hacer uso del comodín? ¿Quieren shocker? ¿Tienen shocker? Lo guardan, lo administran. Claro, cada uno lo administra. Sabrá en qué momento usarlo. ¿Pasaron los nervios iniciales? ¿Estamos más relajados? Sí, está saliendo muy bien. Así que muy bien la administración de los tiempos. Perfecto. Podemos avanzar entonces. Introducción, nudo y desenlace en el tiempo pautado. Impecable. Vale. ¿Vamos al segundo de los temas? Andrea Ochat es quien va al azar sacar un sobre y ahí dentro se encontrará con el tema que le toca exponer. A ver qué le toca. ¿Qué momento? Música de suspenso. Labor legislativa. Labor legislativa. Permiso. Voy a abordarlo. Muchas gracias. Bien. Labor legislativa. Dos minutos para la exposición inicial de Andrea Ochat sobre labor legislativa. Bien. Bueno, en cuanto a la labor legislativa, debo decir que he venido recorriendo, he tenido una trayectoria dentro del Consejo y siempre mis propuestas, mis proyectos han ido o apuntados en generar mejores condiciones para la población en general o para algunos sectores más vulnerables. Pero bueno, hoy le sumo esto de estar además teniendo la responsabilidad de ser la presidenta del Consejo Municipal, lo cual tiene un plus, un extra en cuanto a los tiempos, a la organización, al compromiso con el trabajo. Estamos de cara a un año un poco complejo, pero bueno, la idea es seguir sumando con propuestas. Estamos trabajando intensamente, por ejemplo, en el desarrollo de una bienal del libro, pero bueno, otras cuestiones que vienen desarrollándose y que van a tener lugar a futuro, es por ejemplo, cuando nos decían de la participación de los ciudadanos, es tener en cuenta, por ejemplo, a sectores que por ahí puedan tener el interés en participar, como son los jóvenes, y para eso tendremos en el segundo semestre del año el trabajo con los jóvenes concejales. También estoy trabajando en una propuesta para que otros sectores se incorporen a las mecánicas del Consejo, como son los adultos mayores, que tienen muchísimo que aportar. Y bueno, en ese sentido, he venido tratando de aportar desde mi lugar otras propuestas, por ejemplo, que siento que hoy tienen mucha repercusión, porque es un tema que a mí me interesa, es por ejemplo, la cuestión de esos pequeños emprendimientos de las cocinas familiares, que en un momento estuvieron como un poco mal vistas, pero que hoy están recibiendo todo el estímulo y el apoyo del área de desarrollo humano, y se están generando emprendimientos muy interesantes de cara a poder ser un empleo genuino. Gracias, Andrea. El turno es para Ale Corpóra. Bueno, como todos saben, yo soy veterinaria y voy a dedicar tiempo parcial, y voy a seguir dedicando tiempo parcial a mi profesión y tiempo al Consejo. Obviamente voy a abandonar un montón de actividades que tenía extra o hobbies, porque voy a dedicar mucho tiempo a la labor legislativa. Me parece muy interesante, estoy yendo al Consejo a escuchar las sesiones, como para aprender, como para prepararme. Tengo un equipo muy bueno que me asesora en diferentes temas, y me parece que el tema de los asesores, por ahí sería una propuesta de mi parte en la labor legislativa, quizás, por supuesto, debatiendo con el resto de los concejales, poner dos asesores para todo el grupo, que sería uno legal y uno contable, en vez de un asesor particular para cada concejal. Con respecto a los proyectos, bueno, hay muchos proyectos, y me parece que es importante la división en comisiones para avanzar más rápido en las discusiones. La división quizás en dos comisiones, que es lo que actualmente se está haciendo, y me parece que eso activa más el avance de los proyectos y de las discusiones, que después, por supuesto, se confluyen los seis concejales. Bueno, me parece que estoy dispuesta y estoy preparando para este tema. Gracias, Ale. El turno de Alexis, minuto y medio, para hablar sobre labor legislativa. Bueno, yo creo que una de las funciones que tiene que modificar el Consejo es que esté más abierta hacia la ciudadanía. Andrea habló del proyecto joven, es muy importante, eso es muy importante, que los chicos tengan la posibilidad de sesionar, y por ahí seleccionarlo, a veces ya tienen la vocación política, los chicos a lo mejor invitar a ellos, es bueno que se vayan formando jóvenes ya con vocación política. Está bueno también lo de los adultos, que sesione una vez al año un consejo donde haya adultos mayores, que instituciones propongan una persona, y se haga la sesión, aprovechando su experiencia y su experiencia de vida, seguramente saldrán buenas ideas, que después se pueden plasmar en proyectos de ordenanza. Y yo lo que, una propuesta que me parece novedosa, sería hacer una sesión de honor una vez por año, invitar a los tres últimos presidentes de los consejos y a los tres últimos intendentes. Más experiencia que ellos en lo que es la ciudad, en la legislación y en los temas, no va a haber. Y yo estoy convencido que el que hace política a nivel local, lo hace por vocación, no van a tener ningún problema en venir y deberían sentirse orgullosos de que se les invita a esa sesión y ahí se pueden sacar muy buenas ideas para después hacer muy buenos proyectos de ordenanza. Gracias Alexis. El turno de Fernando Cataño, minuto y medio para hablar sobre la labor legislativa. Bien, en primer lugar decir que siempre he tratado en la tarea legislativa eminentemente de darle una mirada innovadora al consejo desde mis proyectos y uno de esos proyectos justamente es uno que está en estado parlamentario que tiene que ver con la instalación de la séptima banca para concejales, esto es la posibilidad de darle a una persona la posibilidad de sentarse digamos en el consejo a generar una propuesta o a llevar adelante o a proponer un proyecto, una propuesta o una idea. Más allá de los mecanismos naturales que hoy tiene el Consejo de Participación Ciudadana creo que es una vuelta de rosca podríamos decir a esta instancia de participación mucho más democrática, mucho más abierta y también que genere un incentivo a la gente a que pueda involucrarse más y participar en el Consejo Deliberante. Repito, este proyecto está en estado parlamentario y bueno, obviamente que pretendo que pueda llegar a tener visos de realidad en poco tiempo y que en definitiva como decía, podamos tener un consejo más cerca de la gente. Sin, obviamente sin perjuicio de que también desde el Consejo podamos seguir adelante con todas las instancias de participación, con los jóvenes, con las escuelas y con otras instituciones de la comunidad. Perfecto, Fernando. Justito con el tiempo también. Cierra, Quique. Minuto y medio. Bueno, yo como todos saben, la gente me acerco mucho a hablar con el vecino y lo voy a seguir haciendo como siempre, como lo vengo haciendo hace varios años de charlar y tratar de brindar una mano en lo que más pueda. Este trabajo de periodismo me ha hecho aprender un montón y al mismo tiempo poder interiorizarme bien de las situaciones, las distintas problemáticas de los barrios. Por ese motivo no lo voy a dejar de hacer, ¿no es cierto? De seguir charlando con los vecinos, de seguir acercándome, hablar con el vecino atendiendo sus necesidades y al mismo tiempo esas necesidades volcarlas en proyectos en lo que se pueda llevar para poder solucionar. Obviamente se necesita la herramienta del Consejo. La idea mía es que todos los concejales podamos estar más cerca de los vecinos, convocar todas las semanas de charlar con ellos, si bien sabemos que lo hacen particularmente, pero por ahí es de hacer una reunión masiva en las vecinales, más seguido, escuchar las propuestas, escuchar las problemáticas, saber qué es lo que le está pasando. Y bueno, esa también es la idea legislativa. Me gustaría llegar al Consejo para poder usar esa herramienta y poder solucionar los problemas. Gracias, Quique. Excelente con el tiempo. Sierra Andrea tiene un minuto para redondear su idea, contestar alguna réplica de lo que se dijo. Un minuto al aire. Bien, quería rescatar una cuestión importante que tiene que ver con la labor legislativa y que a veces queda un poco invisibilizada, que es esta cuestión de la participación de los concejales en las diferentes comisiones que se crean a partir de ordenanzas del Consejo Municipal. El trabajo que llevamos a cabo en cada una de esas comisiones es un trabajo muy comprometido, muy metidos en las temáticas específicas a la par de cualquiera de las otras personas que representan a las otras instituciones. Y desde esas comisiones muchas veces salen propuestas de políticas públicas que hay que acompañar, que hay que implementar. Así que creo que ese es un trabajo que hay que valorizar muchísimo, que a veces no se tiene en cuenta en el trabajo en comisiones, en las sesiones, pero que enriquece mucho la labor legislativa porque nos da, además de la cercanía que ya tenemos con el vecino, también esa mirada sobre problemáticas específicas que tienen por ahí las instituciones y que es importante después verla reflejada en la tarea cotidiana. Perfecto. Seguro los dos primeros temas. Sí, y quiero ver al Joker, pero todavía lo tienen guardado. Nadie va a hacer uso del Joker. Lo están guardando, pero me parece que lo vamos a ver en algún momento. Aparte vienen bastante de acuerdo en algunas cosas, ¿no? No hay cruces de ideas. Habrá que leer entre líneas, a lo mejor algunas cosas se dijeron. Sí, puede ser. Yo lo que le voy a contar a la gente es la sensación térmica de este estudio, cómo se mide. A ver. Los que llevamos algunos años acá. Se mide por el silencio que hay detrás de cámara. Esa es la sensación térmica. Yo creo que estamos en un día interesante, tenso, atípico, ¿no? Que no huele una mosca es raro acá. Yo estoy muy entretenido escuchando. Me parece que hay buenas propuestas, buenas ideas. Espero que la gente lo esté pasando bien del otro lado también. Esperemos que sí. Vamos a la primera pausa. Descansamos un ratito. Dale. Ya volvemos. Segundo bloque de este entretenido debate. ¿Sabés por qué te digo entretenido? Porque me lo dice la gente en los mensajes de texto. Sí, está muy bien. Está muy bien. Lo están disfrutando. Y acá hubo una propuesta recién en el bloque muy interesante. A ver, contame. No, no, no se puede contar. ¿Ah, no? No, no. Si alguno de ellos... ¿Es una propuesta gastronómica? Es una propuesta gastronómica. Me parecía. ¿Sabés que en eso no? Estamos todos de acuerdo, consenso absoluto. Qué fácil que nos convencen con eso, ¿no? Enseguida todos... Sí, sí, sí. Vamos a ver si se concreta o es solo una promesa de campaña. Aprobado por moción. Vamos a seguir debatiendo, ¿eh? Ya estamos más relajados, más tranquilos. El turno para Quique, para abrir este bloque, elegirá en el sobre verde el tema para sus dos minutos. Tres le quedan. Tres temas. Tres temas. Uno solo. Uno solo. Uno solo. Vamos a ver. Música de suspenso. Seguimos esperando por el shock. No se escucha la música de suspenso. No se escucha tanto. Mecanismo de control. Mecanismo de control. Permiso. Muestro lo que queda. Gracias. ¿Lo muestro? Lo mostramos, sí. Por las dudas. Ese es el tema. Mecanismo de control. Señor director, tiene la placa. Quique, dos minutos para hablar de la función, una de las esenciales del concejal, que es controlar. Sí, la verdad que sí. Es fundamental. Notamos que faltan controles en muchos sentidos, en muchos aspectos. Y según lo que uno va recabando, lo que va hablando con la gente, se necesita control acá, control allá, control del otro lado. Y bueno, entonces, me parece que nosotros en el consejo nos vamos estando, obviamente, teniendo la posibilidad de estar en el consejo, eso va a ser uno de los temas importantes, de pedir que se hagan los controles que se necesitan en todo sentido, ¿no es cierto? Porque la gente muchas veces no sabe para dónde agarrar, y muchas veces ve cosas que son injustas, y por ese motivo piden que, bueno, ¿qué pasa que no se controla aquello? ¿Por qué no se mueve? En fin, nosotros, bueno, al no tener, diríamos, al no estar con ningún intendente, solamente ser, nosotros somos los únicos por ahí que podemos estar defendiendo al vecino en ese sentido, ¿no es cierto? Por ese motivo, yo creo que el municipio tendría que trabajar más, y tiene las áreas para poder hacerlo, se necesita controlar más un montón de cuestiones, tanto en la ciudad, en los barrios, digo, en el centro, en los barrios, falta mucho mecanismo de control en la ciudad. Y por ese motivo, bueno, nosotros lo vamos a exigir, vamos a pedir que, bueno, que se vaya viendo cada área a lo que corresponde, ¿no es cierto?, controlar, porque hay que darle una respuesta al vecino. En muchas oportunidades sabemos que no tienen la respuesta que necesitan, ¿no es cierto? Gracias, Quique. Muy bien. Sobraron 12 segundos. 12 segundos. Tiene la continuidad en este tema, Fernando Catano. Bueno, sí, obviamente, como decía Germán, es una de las tareas, de los roles más importantes que tiene el concejal, por lejos, he sido quien ha presentado más minutos de comunicación en todo este periodo, creo haber desempeñado y desempeñar este rol con responsabilidad, con dedicación, con profesionalismo, marcando aquellas cuestiones que nos preocupan o que necesitamos que el Ejecutivo nos responda. Al mismo tiempo, tengo un proyecto en estado parlamentario que ya hace tres, en tres ocasiones he tenido que renovarlo, porque no he tenido la posibilidad de que prospere, que tiene que ver con la creación de la oficina de control administrativo. Esto creo que sería un salto de calidad en torno al control y a la transparencia en la municipalidad. Creo que hoy la complejidad de nuestro municipio hace necesaria la creación de un organismo auxiliar de control profesionalizado, que no solamente le dé una ayuda, una mano al concejal, sino también a cualquier ciudadano que quiera plantear alguna cuestión en torno al desempeño, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, como también de los agentes municipales. Creo que este proyecto tiene que avanzarse, obviamente, con quizás las modificaciones o las propuestas que pueda realizar cada concejal, pero creo que sería un salto de calidad para la tarea de control del municipio. Gracias, Fernando. Minuto y medio para Alejandra Porporato. Bueno, yo creo, y lo he dicho en varias oportunidades, que el tema de control es lo principal para un concejal, estar a la par del vecino controlando lo que hace falta. Legislación es abundante y muy próspera, pero necesitamos un poco más de control. Con respecto a mi papel en el Consejo y con respecto al control, me tildaron de oficialista. Yo tengo una banca independiente, no voy a ser oficialista, a pesar de que el Partido Demócrata Progresista está en el Frente Cívico y Social. Mi papel acá, porque si no hubiésemos ido a las PASO en una interna con el Frente, ¿no? Mi banca va a ser independiente y por lo tanto voy a apoyar lo que me parezca productivo y coherente. Y no voy a ser una aplaudidora ni tampoco ponerme a pelear inútilmente con contrincantes partidarios, digamos. O sea, me parece que en el Consejo, una vez que se terminan las elecciones y el voto me elige, tenemos que estar para trabajar, digamos. No para poner palos en la rueda, como dicen. Yo creo que eficiencia, antes que es lo que tenemos que pedir en el presupuesto municipal. Tenemos que proponer un tablero de control integral, que algo está ya gestionando el Ejecutivo. Y bueno, es importante el tema de control en muchos ámbitos, ¿no? Gracias, Alejandra. El turno para Alexis Astezana. Un minuto y medio para referirse a mecanismos de control. Bueno, coincido con ellos. El control es una de las principales funciones que tiene que ejecutar el concejal. Nuestra campaña básicamente se basa en proyectos. Y nosotros tenemos dos proyectos muy concretos. Uno, todos los reclamos que se hagan al 147 que figuren online. En donde el vecino pueda ver dónde está su reclamo y cómo viene, cómo, si se realizó, si no se realizó, si rechazó el pedido. Que se haga un seguimiento de todos los reclamos que hace el vecino. Hoy online es muy fácil y esa es una forma de controlar cómo trabaja la municipalidad. Y otra que me parece que es muy innovadora es que cada gestión del Ejecutivo que termine, tenga que, aparte de entregar la llave a la municipalidad, tenga que presentar una auditoría externa hecha por una institución imparcial y que los resultados se le den a los concejales, al periodismo y a la gente en general para que el que entre y arranca una gestión nueva sepa dónde está parado. Con cuánto dinero cuenta, con cuántas deudas cuenta, con cuánto personal cuenta, con cuántos bienes cuenta. Me parece que eso sería algo muy importante y muy sano para la política de Sunchales y para las gestiones. Gracias Alexis. Andrea, tu minuto y medio. Bien. Bueno, en relación al control, bueno, por un lado sabemos que la administración municipal tiene un sistema que es el RAFAN, que además de permitir el seguimiento de muchas de las acciones de gobierno, también permite llevar adelante un control. Se realizan también auditorías de la gestión. Pero tenemos también una herramienta que a lo mejor no ha sido por ahí muy visibilizada y muy utilizada, que es que la ley orgánica de municipalidades y comunas prevé o le da la atribución al consejo municipal de constituir en su seno comisiones de control. Comisiones que puedan estar haciéndole un seguimiento más cercano a lo que es el DEM, sus tareas, sus actividades, su administración de los recursos. Y bueno, creo que también podría ser interesante esta herramienta, obviamente controlada en el marco del consejo municipal, en manos de la oposición. Sería una buena herramienta para poder seguir mejorando las condiciones del control de la administración municipal. Gracias, Andrea. Yo lo vi correr por acá, ¿no? Sí. Me parece que en un momento va a salir a la luz. Pero tiene un minuto, Quique, si lo quiere aprovechar para cerrar. Y después hay pedido de shock. Después hay pedido de shock. No, básicamente yo pienso que tiene que haber decisión política para poder justamente realizar estos controles que se necesitan. Digo de las dos partes, tanto del municipio como de los vecinos que incumplen quizás, así sea en estacionar mal y no hay un control ahí justamente que está diciendo, ven que están mal estacionados. Un ejemplo te estoy dando. Me parece que hay que ser más firme en ese sentido y desde el municipio también, obviamente, que ellos trabajen y la decisión tiene que ser política para poder controlar. Gracias, Quique. ¿Quién pidió shocker? Fernando, acá está. Ahí está. Permiso. Me voy a quedar con su comodín. Bueno, tiene dos minutos. Después del shocker de Fernando y de su exposición, es un debate libre de un minuto y medio para cada uno para que pueda exponer si es que quieren responder a la propuesta que haga Fernando en estos dos minutos. En realidad no es una propuesta, sino de alguna manera, Andrea mencionaba el tema del RAFAM. Bueno, era una de las cuestiones que me han quedado pendientes de mencionar con respecto al tema del control. Bueno, el Ejecutivo realmente menciona permanentemente la mejora o el avance que se ha dado en torno a la implementación de este sistema, la transparencia. He tenido, o he tenido en lo particular, no puedo generalizar, muchísimas dificultades para poder acceder a toda la información del RAFAM. No quiero ser responsable absolutamente a ningún miembro del Ejecutivo, sí, creo que una decisión política del Intendente, de alguna manera obstaculizar el acceso a la información libre de cada uno de los concejales. Yo soy un obsesivo del tema de los números y realmente me he encontrado con muchísimas dificultades como para acceder a toda la información. Es un sistema muy rico desde el punto de vista de la generación de informes, de números y realmente he tenido casi que hacer una procesión a Luján para poder pedir información al respecto. Creo que como concejales tenemos el derecho, la facultad de poder estar viendo esta información y realmente nos resulta muy dificultoso poder hacerlo. Nos han garantizado, prometido, desde el primer momento en que han puesto en marcha al RAFAM, el acceso de manera ilimitada con un código desde el Consejo no lo hemos podido realizar. Tenemos un acceso muy limitado que tiene que ver con simplemente la cuestión inherente a la ejecución del presupuesto. Una información que está pública a toda la comunidad a través de la página web del municipio, pero no realmente a los números que nos interesan como ser el estado de los proveedores, las cuentas corrientes, bueno, cómo viene un poco la anticuación de las facturas, es decir, los periodos de pago. Esa es una cuestión que a mí me preocupa en lo particular y no he tenido la posibilidad de acceder a esa información. Bien, Fernando. Es un minuto para las réplicas. Quien quiera responder a lo que puso Fernando, puede hacerlo. Bien. Andrea. Para referirme precisamente a este sistema, entiendo que es un sistema nuevo que se viene poniendo en marcha, que obviamente puede llegar a tener dificultades. Y frente a esos obstáculos, yo lo que por ahí hago en lo personal es, bueno, qué sé yo, recurrir a los viejos métodos, al pedido de información sobre una determinada partida, sobre una determinada situación. De todas maneras, siempre tenemos la herramienta de la minuta de comunicación que por supuesto desde el Frente Progresista siempre hemos estado acompañando. Bien. Es libre, debate libre. Por otro minuto, quien quiera hacer uso de la palabra. Alexis. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno va al médico y te pide un estudio, porque el médico quiere trabajar con seriedad sobre un tema, te dice, traeme el estudio mañana, pasado o a lo sumo la semana que viene. Yo por ahí, asistiendo a las reuniones de consejo, vi que se piden minutas de comunicación sobre temas no tan complejos, tampoco se pide la fórmula de la Coca-Cola. Digamos, temas muy sencillos y por egoísmos políticos te dan la información al mes, a los dos meses, a los tres meses y ya es tarde. El concejal para trabajar necesita información. Toda decisión bien tomada necesita de información. Y por eso yo creo que, sea quien sea, digamos, hay que evitar los egoísmos políticos y el Ejecutivo tiene que trabajar coordinado con el Legislativo, porque acá lo único que queremos todos es lo mejor para Sunchales. Sí, hay... Si no, Fernando tiene 30 segundos para cerrar su idea. Y se cierra. Sí, ahí cerramos. Complementar lo que dice Alexis, creo que no es egoísmo político, es directamente una cuestión que tiene que ver deliberada por parte del Ejecutivo en torno a la contestación de las minutas. El Ejecutivo se vive jactando de contestar las minutas. Cuando no las contestás bien, es lo mismo que no la contestes. Estamos permanentemente pidiendo ampliación de información. Como dice Alexis, se contesta a destiempo, por lo tanto realmente pierde oportunidad la información que uno solicita. Realmente esa es otra de las cuestiones en donde a veces la oposición pena en torno a este requerimiento de información. Perdón, ¿alguien quiere usar un comodín para seguir hablando del tema? Si lo administran. Si no lo cerramos, claro. Si lo administran. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el tema de mecanismos de control y salió el primer shocker. Salió el primer shocker, vamos a ver qué pasa con los dos que quedan. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a otro tema. Perfecto. ¿Es el turno de Alexis Astesana? Abre Alexis, elige el tema, ya le quedan pocas opciones. Supongo que ya... Legislación sobre nocturnidad. ¿Por qué me sale la palabra? Nocturnidad. Muy bien, permiso, Alexis. Muchas gracias. Bueno, aquí el tema sabemos que incluye muchísimas aristas, así que vamos a escuchar cuáles son las propuestas y las ideas respecto a la nocturnidad de Sunchales. Alexis, dos minutos. Bueno, uno de los principales problemas que tenemos con el tema de la nocturnidad es la previa de los jóvenes. No me los quiero poner en contra de los jóvenes, porque lo que voy a decir es por su seguridad. No me gusta que se les permita a los jóvenes hacer previa en cualquier lado, que se les preste plazas para hacer previa, que hagan las previa al costado de la ruta. Pasaron hechos muy graves, algunos se supieron, otros no, hubo armas de fuego y demás. Como todo problema, se soluciona hablando, nosotros estuvimos hablando con las dos partes, con chicos, ellos nos dicen... Bueno, la solución para mí sería que vuelvan, como fue toda la vida, los boliches bailables. Nosotros hablamos con los chicos, nos dicen que no van porque las entradas son caras. Hablamos con la otra parte, nos dicen que tienen que cobrar entradas caras porque se corta muy rápido el horario, ponerle el sábado a 5 y media por ordenanza, tienen que cortar. Para mí una solución práctica sería alargar el horario por ordenanza, que puedan estar hasta las 7 de la mañana dentro del boliche, el empresario lo dice, pueda trabajar más, cobre entradas más bajas, y los chicos estén ahí adentro para que salgan a las 5 de la mañana y estén haciendo picada o estén deambulando por la ciudad con toda la inseguridad que hay, yo prefiero que estén ahí adentro, que hay medidas de seguridad, hay salida de emergencia. Me parece que esa sería una solución práctica para este problema. Lo que no se puede permitir, las previas en cualquier lado, pero por la seguridad de los chicos, no por odioso. Y pasaron hechos, sinceramente, uno se supo de una chica baleada en la pierna y otros no se supieron, pero de armas de fuego también. Entonces, bueno, esa sería una de las soluciones prácticas que yo pongo. Otro, por ejemplo, los kioscos no están habilitados como bares y muchas veces queda gente tomando hasta a alta hora de la noche, eso no corresponde. Las leyes tienen que ser para todos iguales, entonces también volvemos a lo mismo, faltan controles. Entonces, principalmente esos serían los dos temas principales con respecto a esto. Gracias, Alexis. El turno de Quique Bravo, minuto y medio para referirse a nocturnidad. Bueno, hay una ordenanza, una ordenanza que todos la conocen, ¿no es cierto? Incluso desde hace mucho tiempo. La ordenanza está muy bien elaborada. Lo que sí, nosotros notamos que nos está cumplimentando como corresponde esa ordenanza. La situación al día de hoy, y bueno, será por, no sé, los tiempos que van cambiando, que los chicos, bueno, como decía Alexis, no quieren ir a los lugares cerrados, quieren hacer, bueno, ahora se viene el frío, seguramente van a desistir de esa idea, ¿no es cierto? Pero bueno, buscan aire libre, bueno, lugares al aire libre, y bueno, y eso no está permitido dentro de la ordenanza. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que revisar todo ese tema, hay que buscarle un lugar que sea exclusivo para ellos, al aire libre, para que puedan disfrutar y compartir, pero siempre respetando la ordenanza que corresponde. Pero obviamente hay que legislarlo también, hay que tratar de incluirlo dentro de la misma ordenanza que tenemos. Me parece a mí que hay que buscarle alternativas, si los padres, los jóvenes, los concejales, el intendente, están todos de acuerdo, bueno, hay que buscarle alternativas de que los jóvenes puedan tener su lugar y disfrutar como corresponde, no en la calle o en cualquier lugar como lo están haciendo actualmente. Y bueno, y dejar trabajar también al que tiene el boliche, dejarlo trabajar y no matarlo con tantas trabas, ¿no es cierto? Para poder trabajar. Gracias, Quique. Muchas gracias. Andrea, tu minuto y medio. Bien, coincido con Quique en que la ordenanza de nocturnidad que tenemos es muy completa, pero también tiene esta cuestión de que los tiempos van cambiando y hoy cada vez más rápidamente y las juventudes están imponiendo otros ritmos y otras cosas que tienen que ver con sus gustos. Entonces, hoy legislar y reglamentar particularmente el tema de la nocturnidad se está volviendo como muy difícil porque los chicos van cambiando permanentemente de lo que buscan, ¿sí? Entonces, se torna un poco complejo. A la par, sucede esto de que los adultos queremos una ciudad tranquila, se quiere regular todo el tiempo la cuestión del sonido, de los ruidos molestos y por lo tanto esos intereses se enfrentan todo el tiempo. Dada la complejidad de la situación, nos hemos estado reuniendo tanto con padres, con jóvenes, con los empresarios, escuchándolos, seguimos reuniéndonos porque la verdad que el tema da para discutir mucho. Por el momento, uno de los temas o de los puntos en los que se ha podido coincidir es en reglamentar o regular el horario de ingreso. Como lo hacía la ciudad de Rafaela, es uno de los pocos puntos de consenso que han tenido hasta ahora las reuniones. Y bueno, y con respecto al horario de salida, una de las modificaciones que le hemos realizado a la de nocturnidad fue precisamente el horario de salida. Lo hemos extendido hasta las 7 de la mañana para resguardar a los jóvenes precisamente en ese momento. Gracias Andrea. Tu minuto y medio, Fernando. Bueno, en primer lugar decir que tengo presentado conjuntamente con el concejal Trincheri un proyecto de ordenanza que modifica la ordenanza de uso del suelo y que propone específicamente la instalación, digamos, de un sector específicamente para la nocturnidad, para las actividades de entretenimiento. Un sector que tiene que definirse, consensuarse, que tiene que estar puesto a disposición por parte del Ejecutivo en donde nuestros jóvenes puedan ejercer sus actividades, digamos, de noctámbulas, de entretenimiento con absoluta seguridad, con tranquilidad y que al mismo tiempo no generen perjuicios o problemas de convivencia con el vecino. Me parece que esta es otra de las cuestiones que tenemos que ver. Tenemos que llegar hacia eso, sabemos que es un proyecto ambicioso para la ciudad de Sunchares, pero hay experiencias exitosas que nos permiten pensar que hacia eso tenemos que ir, tenemos que promover justamente un espacio donde los chicos puedan estar tranquilos y por qué no pensar que, de manera paulatina también, todas las actividades vinculadas con la nocturnidad, gastronómicas, de diversión, de manera, decía, paulatina y con regímenes de promoción por parte del municipio, como lo ha hecho, por ejemplo, en el Parque Industrial, se pueda promover la instalación de estas actividades alrededor de este espacio para que, en definitiva, pueda concatenarse o resguardarse toda esa situación. Gracias, Fernando. Cierra, Alejandra Porporato. Bueno, me parece que la legislación es, hay que, como dice Andrea, ayornarla un poco a los cambios que los jóvenes provocan y van haciendo día a día. Un tema que es específico, me parece que el control del alcohol en menores, que por ahí hay kioscos en la ciudad que venden alcohol a menores, yo he tenido oportunidad, no ahora, en otros años anteriores, tener un kiosco frente a mi negocio donde se vendía alcohol a menores a Manzalva. O sea, eso yo creo que hay que controlarlo más desde la municipalidad porque es la vía de entrada de otras preocupaciones para los padres. Yo creo que la apertura de boliches también es importante y el horario de salida también es importante. Hablando con jóvenes, se quejan mucho de que Sunchales es caro, es cierto, que en otros lados, como San Cristóbal, las bebidas son más económicas, que las entradas son más económicas. O sea, eso habría que plantearlo con la gente que está en la nocturnidad, o sea, que tiene bares, boliches, pubs, como para resolverlo un poco de ese modo. Y el espacio público, también yo proponía la creación de un parque, no un megaparque, como me tildan de megaparque, es un parque nada más, como tiene Esperanza, como tiene Sever, como tiene... Son proyectos a largo plazo, pero que en 4 años de gestión se pueden realizar como para que los jóvenes tengan la oportunidad de estar tranquilos en un lugar al aire libre, ¿no? Cierra Alexis, ¿no? Alexis. Un minuto. Un minuto de cierre. No, me voy a permitir leer algo. Estamos próximos al desembarco educativo universitario y esto va a provocar que muchos jóvenes de ciudades aledañas comiencen a frecuentar la ciudad. Esto quiere decir que es muy importante que le demos una solución rápida a esto, porque el problema se va a acrecentar. Con el tema de los estudios terciarios y todo eso, que va a haber más, va a haber muchos más jóvenes en la ciudad, que son los que están en el tema de la salida y de la noche y todo eso, esto requiere una solución rápida y política y concreta. Gracias Alexis. No lo vi correr al shocker. No, no voy a usar yo. Cataño pide uno prestado, lo alquila. De los que todavía tienen, se lo guardan para el... Veremos si lo usan. Vamos a ver si lo usan. Creería que sí. ¿No son transferibles? No, intransferibles. Intransferibles. ¿Cuánto cuesta, dice Cataño? Negociar shocker. Llegamos a... A una nueva pausa. A una nueva pausa. ¿Otro descanso? ¿Otro descanso? Sí, otro descanso, otro relax. Viene el momento decisivo, la última pregunta que ahí queda, en ese sobre que está ahí, que todos sabemos ya cuál es el tema. Claro, por descarte. Por descarte sabemos qué es lo que queda. Y el cierre. Y el cierre con el mensaje final. Y cuatro shocker. ¿Se usarán? Vamos a ver. Esperemos que sí. Después de la pausa. Chau, nos. Chau. 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 Último tema. Es el quinto. Sí, señor. ¿Quién abre ya? Bueno, hubo mucha charla, ¿no? Un lindo estuvo. Hay algunos asesores acercaron y demás. ¿Usted está pasando bien? Yo lo estoy pasando, bárbaro. ¿Ellos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Está bien? ¿Acómodo? ¿Bien. ¿Sí? La gente acá en el estudio, tenemos mucha gente, ¿no? La verdad que sí. Un lindo público, respetuoso, silencioso. Si le pido panear, ¿el director se va a enojar? No, no creo. Se acomodaron todo. Pidieron panear. No, no, hay gente que cuida la imagen. Sin paneo, sin paneo. Que vino de jogging. Sin paneo. Esto lo hace Lucas Gaggi, ¿eh? Sí, sí, sí. Al estilo Lucas Gaggi. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Bueno, gracias, porque además han sido muy respetuosos por la cantidad de gente, por el silencio. Así que gracias por acompañarnos. Hay que destacarlo eso. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a volver a la seriedad y a la formalidad que nos dio este debate. Quinto tema, quinto sobre. Abre, abre por por alto. Ansiosa por abrir ese tema. Por abrir el sobre. Por abrir el sobre. ¿Qué será? Lo habíamos cambiado en secreto. Regulaciones sobre espacios públicos. Bien. Ese es un tema obviamente muy amplio que incluirá diversos temas que... Todo el espacio público. Todo lo que tenga que ver con el espacio público, animales sueltos, tránsito, todas las regulaciones que se les ocurran. Los dos minutos de Ale por porato para empezar este debate. Bueno, sí, como bien dice Germán, es un tema amplio que abarca mucha legislación. El tema veredas, arbolado público, espacios públicos, uso del suelo, animales sueltos. Y yo creo que es también mucho con respecto al DEM, pero tendría que haber un organigrama para atender todos estos temas, ¿no? Y plantear cómo se van a seguir en muchos de estos temas. Con respecto a veredas, se sabe que el DEM está haciendo un relevamiento, pero es muy importante también la concientización del vecino a arreglar su vereda. Porque los desniveles que hay y la falta de rampas y la falta de accesibilidad hace que cualquier persona, no solamente con discapacidad, se vea imposibilitada de transitar por ciertos lugares desunchales. La colocación de mini veredas en espacios verdes también es una reglamentación que debería ejecutarse. Y bueno, el uso de suelo, coincido en lo que decía Fernando también, que mi aspiración, aunque sea en largo plazo, como lo decía al final de la otra exposición, es la creación de un parque municipal. Porque el vecino está deseando eso, nos ha pedido la creación de un parque municipal. Que eso, por supuesto, como lo exponía Fernando, es algo que hay que evaluarlo muy bien, hay que pensarlo muy bien. Es a largo plazo, no es algo que se vaya a crear o formar de un día para otro. Pero es muy importante y necesario en esta ciudad para la gente que por ahí no puede acceder a algo privado. Con respecto a un tema que siempre me toca, pero que me gusta mucho, es los animales sueltos en los lugares públicos. Yo creo que hay que ponerse a trabajar y tratar de resolverlo de una vez por todas. Bien, Alejandra, con sus dos minutos. El turno es de Andrea Ochat, un minuto y medio para hablar sobre espacios públicos. Bien, bueno, obviamente que el espacio público debe estar regulado su uso, pero tiene que ver mucho con la cuestión de que el ciudadano se lo aprobue. Para que se lo aprobue tiene que vivirlo de una manera particular. Así lo va a valorizar y lo va a cuidar. Y en relación a esto que decía particularmente de veredas Alejandra, es así. Venimos trabajando en el marco del plan de desarrollo, del plan de desarrollo 2030. Yo he participado justamente de la mesa de accesibilidad y nuestro proyecto ha sido el que fue seleccionado. ¿Para qué? Para que las veredas de Sunchales puedan mejorarse y tengan las condiciones de accesibilidad necesarias. Se está realizando un relevamiento, se han realizado capacitaciones a instancias del Consejo para la Inclusión de Personas con Discapacidad y muchas otras instituciones que participan. Y el próximo paso, una vez terminado el relevamiento, es trabajar en la concientización de los vecinos primero, en la difusión de la información, para que tengan conciencia de que la vereda, si bien es el espacio público, es responsabilidad de cada vecino y ponerla en condiciones también. Obviamente con el acompañamiento y el asesoramiento de la municipalidad. Pero bueno, este es un trabajo que va a requerir mucha difusión y mucho compromiso también del vecino para que al momento de acondicionar su vereda, no lo haga como yo tengo ganas, sino como realmente se tiene que hacer para que la vereda sea un espacio de todos y accesible. Perfecto, con el tiempo. Alexis, tú un minuto y medio. Me voy a meter en un tema complicado. Los perros callejeros. Yo siempre pongo el ejemplo, yo trabajo en el campo y me encantan los animales, aclaro. Pero nosotros en el campo, los animales, tenemos que tenerlos señalados, identificados con libreta sanitaria. Si un animal nuestro se escapa del campo, tiene un accidente, nosotros nos tenemos que ser responsables. Con los perros tiene que pasar lo mismo. El que le gusta, me encantan los perros también, el que le gusta tener perros se tiene que hacer cargo. La figura del perro callejero no puede existir. A ver, no puede existir en el sentido, hay que recolectarlos y llevarlos a un lugar que estén bien, con comida, agua, pero hay que tomar la decisión. Hubo muchos accidentes con personas que quedaron con lesiones muy graves. La culpa no es de los perros, la culpa es de los inconscientes que los dejaron solos. Pero lamentablemente hay que tomar la decisión política y hacerlo. No es simpática, pero hay que hacerlo. Y los perros después tienen que estar en un lugar que estén bien. Vuelvo a repetir, con comida, con agua, ¿será la protectora de animales? Perfecto. La municipalidad no puede darle 15 mil pesos por mes. Tiene que darle un monto razonable para que puedan, esas chicas que con mucho amor los cuidan a los perros, puedan manejarse independientemente. Y si no, es un problema que tiene que hacerse cargo la municipalidad y tener esos perros, no sé, en un... Bien, repito, bien, pero no debe ser tan difícil acercar un terreno, darle agua de comer y que tengan sombra. Es una decisión política, no son simpáticas, pero hay que... Muchas veces lo que falta en la política es el sentido común y hay que escuchar a la gente. Bueno, esa es mi postura con respecto a este tema. Perfecto. Fernando, tu tiempo. Bien, con respecto al tema de espacios públicos, un tema que está vinculado al espacio público, que me preocupa muchísimo, es el tema del tránsito. Realmente, creo que este Ejecutivo Municipal ha prácticamente desmantelado el área de tránsito municipal, volcando recursos a otras incumbencias que tienen más que ver con la seguridad. Existía un responsable que bajaba líneas claras y específicas con respecto al personal que tenía que realizar controles. No se están realizando prácticamente ningún tipo de control. No existe más el control de alcoholemia. No existen controles habituales en torno al tránsito. Realmente tenemos muchos problemas en el tránsito. Tenemos ordenanzas y creo que somos ejemplos en otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el uso del casco, pero dejamos mucho que desear en otras cuestiones, justamente por falta de control, por falta de ejercicio, en este caso del Ejecutivo, en una tarea que es muy sensible y que realmente tiene un alto impacto, ya que esto obviamente puede generar un alto índice de siniestralidad. Por eso es una de las cuestiones que me preocupan. Y en torno a propuestas, bueno, el tránsito pesado, creo que es una de las cuestiones que también... Yo tengo un proyecto presentado en Estado Parlamentario, mejor dicho, aprobado, que tiene que ver con determinar un circuito alternativo para el tránsito pesado, justamente para que no genere problemas en el tránsito y no deteriore la calzada asfáltica. Gracias, Fernando. Sierra, Quique Bravo. Bueno, desde Igualdad y Participación, uno de los puntos que nos reclama mucho la gente, el tema de los pastos altos, hablando de los espacios públicos, que bueno, que no se está controlando, más que nada por ahí terrenos privados, hubo una oportunidad de espacios que incluso correspondía al área municipal, también que no mantenían como correspondía. Y bueno, nosotros desde Igualdad y Participación presentamos un proyecto que no lleva recursos, no tiene tantos gastos, tampoco, mejor dicho, en la parte del presupuesto, y bueno, se soluciona el tema de los pastos altos. Bueno, eso es una de las partes. El otro, el reordenamiento del tránsito, el tema de, bueno, reordenar todo lo que sea estacionamiento, todo lo que sea, pensando siempre en el futuro, ¿no es cierto?, la sociedad futura, ¿no es cierto?, todo lo que sea por ahí el tema del sentido de las calles, que es muy importante, bueno, el tema de colocar más semáforos, hay lugares que son muy complejos, donde pasan muchos accidentes, también el tema de educación vial, y bueno, hay otros puntos más. Por supuesto, el de los perros callejeros, nosotros también tenemos un proyecto muy bien presentado, elaborado, que lo trataron profesionales, lo trataron gente especializada, que han tenido esa problemática, y bueno, y a través de esas ideas, de ese proyecto, hemos armado justamente un proyecto que realmente tiene la solución, nosotros estamos confiados que lo podemos solucionar, el tema de los perros callejeros. Gracias, Jique. Gracias, Jique. Hago alguna aclaración, vi un joker. Yo también. Vi un joker. Alejandra tenía un minuto de cierre, y esto se lo digo también, para que esté atento, señor director, tenía un minuto de cierre, ahora tiene dos minutos de cierre. Tiene tres minutos, se me lo da. Claro, dos de joker, más un minuto que le da, no sé si lo vas a usar todo, vas a usar tu minuto de cierre, y luego por otro tema, está la elección tuya, Alejandra. No, voy a usar... Los tres minutos. Tres minutos. Los tres minutos, director. Si lo ponemos en compromiso, va a usar el D2 y el D1. El D2, claro, el D2 y el D1. A empezar, vale. Con respecto a los espacios públicos, estamos proponiendo el tema de seguridad eléctrica, que esto es una propuesta que ya la presentó Horacio Bertoglio hace un tiempo, y actualmente estuvimos charlando con Gerardo Werger, para ponerla otra vez en práctica, porque realmente deja mucho que desear, y por ahí tenemos que empezar. Está toda la ciudad un poco descuidada en este sentido de seguridad eléctrica, pero con Gerardo definimos que lo primero que tendríamos que hacer son los espacios públicos, porque es donde van y juegan los niños, donde va la familia, y me parece que es lo más importante. Con respecto al tránsito, coincido exactamente en lo mismo. Se ha despreocupado el Ejecutivo del tránsito últimamente, no hay más controles, no hay control de alcoholemia. Yo he participado en otras épocas, cuando mis hijos iban a la escuela secundaria como padres, en control de alcoholemia, y fue muy importante eso, para controlar a la población, o por lo menos hacer un parate en ese sentido, de que los chicos no salgan alcoholizados a las calles a correr carreras, o picadas, o con la música a todo ritmo. El control de semáforos me parece que también es importante. Yo voy hacia la ruta y vuelvo hacia la ruta en temporada de verano, y me parece que hay semáforos que necesitarían semáforos peatonales y semáforos auditivos, porque la gente va concentrada en su celular, en su música, y no mira hacia los costados, y realmente donde hay semáforo, el peatón tiene que frenar, o sea, el peatón tiene que respetar el semáforo y pasa el coche. No pasa lo mismo en las sendas peatonales. La educación de la gente de tránsito es importante. Yo creo que tenemos que estar no apuntando a algo coercitivo, sino a algo de educativo. Yo hay veces que me gustaría bajarme del auto con un silbato y empezar a aplicar silbato en una esquina a la gente para que eduque y pase por la sede de la peatonal, para que respete un semáforo, para que acompañe a una persona mayor a pasar un semáforo que no le está dando tiempo. O sea, me pondría un poco en educadora en ese sentido. Y yo creo que la gente de tránsito tiene que volver a estar en las esquinas y educar a la gente. Si la gente pasa el tiempo y no se educa, entonces pasar a una parte coercitiva y de multas. Esos controles esporádicos así en esquinas puntuales donde la gente le da tiempo a esquivar, y eso me parece que no tiene mucho sentido. Con respecto a los perros, no coincido con Alexis, no es tan fácil acomodarlo, no es tan fácil. Yo hace 3 años que entré a la municipalidad proponiendo y coordinando con la gente de la municipalidad el tema Calle Cero, pero es poco lo que se ha podido lograr. Vas a tener 30 segundos que corresponden al cierre del Joker. Hay un minuto para cada uno que quiera comentar sobre lo de la propuesta o el tema que planteó Alejandra usando su Joker. Andrea, ¿podés? Si la tos me deja... No, quería reforzar precisamente esto que está diciendo Alejandra. Las dos participamos de esta mesa que se fue creada a raíz de la ordenanza en relación a los perros callejeros. Y bueno, es una mesa muy amplia y con muchas miradas y por lo tanto los acuerdos son bastante complejos. Yo coincido en el hecho de que el municipio, por supuesto, es responsable, de que es mucho el recurso que se necesita para poder hacerse cargo de los perros. Tenemos a la gente de la protectora de animales que con mucho compromiso colabora en todo lo que puede, pero la problemática sigue creciendo. Aún a pesar de que tenemos el CEMUSA que se encarga de las castraciones, que teníamos entendido que si llegábamos a las mil castraciones anuales el problema se terminaba y el problema estaremos en las 900 y el problema no se termina. Porque creo que tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que entender que el día que decidimos llevar una mascota a nuestra casa, ese compromiso es para toda la vida y durante todo el tiempo. Que bien se portó la tos. Un minuto es libre aquí, ¿eh? Fernando. Decir simplemente que he sido coautor de una modificación de la ordenanza de detenencia responsable de mascotas y creo que es una ordenanza que si bien puede modificarse, digamos, es muy completa en torno a la responsabilidad que le delega al propietario, digamos, también a la instalación de, como decía Andrea, de una mesa de trabajo, digamos, donde los distintos sectores puedan volcar sus inquietudes y generar proyectos y, como en todas las cosas, en este sentido, lo que falta es control por parte del Ejecutivo. Tomar, creo que, riendas en el asunto y asumir un papel mucho más activo en torno al control y adoptar más recursos en torno a esta problemática. No puede ser que sea simplemente un órgano auxiliar a una institución. Tiene que tomar un papel activo y ser el principal responsable de la problemática y, en todo caso, las instituciones, digamos, que están abocadas a esto, coayudar a atender la problemática. Creo que hay que cambiar la mirada del problema y el Ejecutivo tiene que tomar un papel más activo. Queda un minuto para Alexis si lo quiere usar. Quique, un minuto sobre este tema. No, yo creo que fue claro. No sé si estoy en la razón, pero es mi opinión. ¿Quique? No, yo lo... Si pedís, ponemos el reloj al aire. Ponelo, pero en realidad son dos cuestiones. Hay que solucionar ese problema, porque justamente es uno de los reclamos fundamentales de la gente. Lo que hemos charlado con los vecinos, todos nos plantean el tema de los perros callejeros. Y ni hablar, bueno, los que sufren accidentes. Y, bueno, por ese motivo hay que solucionarlo. No sé, hay que buscar. Nosotros tenemos un proyecto, pero obviamente lo tenemos para presentarlo en caso de que estemos en el Consejo. Gracias. Ale, tenés 30 segundos para cerrar tu comodín. Bueno, como dijo Fernando, la ordenanza es del 2016. Hasta el día de hoy la reglamentación todavía no está sobre la mesa. La mesa esta de consenso que prevé el artículo número 10. Tiene sus vaivenes, se forma, después pasa un tiempo y no funciona. Y estamos siempre como remando en el dulce de leche. El presupuesto, necesariamente, como concejal, exigiría que sea mayor, porque todo lleva un mayor presupuesto. Y, sobre todo, el compromiso del Ejecutivo tiene que ser más activo y mucho mayor. Cerramos acá. Hasta aquí, si no corre otro shocker, que no lo veo. Bueno, yo lo quería pedir, pero me habían comentado que era antes del mensaje final. Cuando usted quiera. Ahora ya estamos a tiempo todavía. ¿Quiere pedir shocker? Yo se lo voy a pedir y, bueno, le voy a decir a cada concejal a los televidentes que me voy a tomar el atrevimiento de leer lo que traje, porque la verdad que quiero que quede claro el mensaje, ¿no es cierto?, de lo que voy a hablar. Perfecto. ¿Le parece? Va a tener shocker de Quique. Dos minutos con lectura. No hay problema. Lo voy a hacer porque me parece muy importante. Así que... No lo hemos tocado al tema, si bien es parte, ¿no es cierto?, también de Sunchale, de todos los que pasan por la Ruta Nacional 34. Adelante, dos minutos para Quique. Quiero usar estos minutos, entonces, para manifestar mi preocupación por lo que está sucediendo en la Ruta Nacional 34, esta problemática. Todos saben de qué estamos hablando, un accidente gravísimo y no es el único que ha pasado. Yo sé que las normas dicen que desde lo local no se puede actuar sobre la ruta si no es vialidad nacional, pero me pregunto, ¿qué más necesitamos hacer? ¿Qué más necesitamos hacer? La muerte de una familia se ve que no alcanzó para esto. Una familia entera que se perdió. Yo pregunto, ¿al Intendente le interesa? Mejor dicho, ¿al Intendente le preocupa? ¿A los concejales les preocupa? ¿Al Gobierno Provincial les preocupa esta situación? Sé que estuvieron mandando notas. Realmente creen que, bueno, no sé, hace bastante tiempo que vienen mandando notas, reclamando. Pero ¿hasta cuándo tenemos que seguir esperando que haya una solución? Una solución de esto tan importante que es lo de la ruta. Hagamos algo, respondamos justamente a la necesidad de los vecinos, la preocupación de los vecinos que lo están planteando en esta última semana, bueno, es impresionante. Vos lo sabrás acá en los medios de comunicaciones. No podemos hacer una rotonda, se dice, porque es intervención de la Nación. Bueno, propongamos luces, señalización refractaria. ¿Cuánto puede salir? ¿Un millón? ¿Dos millones? Eso. No sé cuánto puede costar para poder hacer eso urgente. ¿Y eso qué pasa? ¿La Nación te puede sacar la posibilidad de que vos quedas a cuidar a tu gente o la gente que va pasando por la ruta? Me parece que no. Me parece que hay que hacer algo urgente. Necesitamos que, por más que, bueno, que le corresponda a otro, nosotros tengamos que intervenir y cuidar justamente la vida de las personas. Basta de muertes aquí en esta Ruta Nacional 34. De última, ese millón lo invertimos en pagar adicionales que controlen los días, las noches o los días de neblina. Está la policía vial que una vez pusieron una casilla ahí que después no está más. No sé, ¿qué otra cosa se puede hacer? Pero basta. Gracias, Quique. Vas a tener 30 segundos para cerrar. ¿Está abierto a las opiniones sobre esta postura de Quique? Un minuto cada uno. Un minuto cada uno. Quien quiera hacer uso de la palabra. Yo puedo. Ale, por supuesto. Bueno, a mí me tocó de cerca la familia, era muy amiga mía. Y yo creo que una opción puede ser una nota firmada y consensuada por todas las fuerzas políticas hacia el gobierno nacional o hacia vialidad nacional. que por más que esté en la promesa que dentro de poco se van a comenzar las obras, yo creo que es una opción. Y que la otra opción, no soy patotera ni nada, es hacernos escuchar. Hacernos escuchar en la ruta y juntarnos todos, pero no pelearnos partidos políticos que no es en contra de, es a favor de. O sea que nosotros tenemos que unirnos para pedir que este pedazo de ruta se termine de una vez por todas. Hace tres años que está parada la obra y la situación es caótica, digamos, o sea, han sacado columnas de luz, no hay iluminación, no hay señalización, esos tambores son sumamente peligrosos. ¿Qué más necesitamos para que se termine esta obra? Yo creo que es importante llamar la atención y llamar a los medios de comunicación nacionales también sería importante. Fernando. Decir simplemente que desde el Consejo, bueno, Kike decía, bueno, qué hacía el Ejecutivo, qué hacía el Consejo. Desde el Consejo, tanto el Consejo del Trincheri como yo, hemos planteado nuestra preocupación, sobre todo al Ejecutivo que en definitiva es quien debe hacer los reclamos correspondientes. Se han hecho en instancias institucionales también, pero creo que no se ha hecho con la energía suficiente como para que en definitiva puedan tomar cartas en el asunto las autoridades nacionales que son en definitiva los responsables y que deben tomar, bueno, en definitiva hacer o tomar las acciones al respecto. Y a la vista están las consecuencias. Entonces, creo que debemos seguir accionando, debemos seguir exigiendo a nuestros gobernantes, en este caso más directo, al Intendente Municipal, que realmente tome un rol mucho más activo en esto y, bueno, en todo caso, si no ha tenido resultados favorables en torno a sus anteriores gestiones, que, bueno, lo vuelva a hacer, pero con mayor energía, porque esto es la vida de los unchalenses. Andrea. Sí, bueno, decir que, obviamente, como unchalense y como ser humano a uno le duelen, le preocupan enormemente estas cuestiones, pero desde el rol que ocupo como legisladora, tengo que asumir esa responsabilidad y poder entender cuáles son las cuestiones que nos competen y cuáles no. Entonces, esto que decían de simples notas, bueno, hemos, como decía Fernando, hecho reclamos a nivel institucional desde las diferentes comisiones en las que estamos participando, una de ellas, la última, creo que fue la de ADESU, uno de los últimos reclamos que hicimos y particularmente el lunes, junto al Intendente Municipal, el Presidente de ADESU, hemos enviado una nota, o sea, le hemos dado intervención directamente a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe para que nos represente en un reclamo frente a la Nación para que se hagan cargo de la situación. Alexis, tenés derecho a usar un minuto. No, nosotros somos los más interesados fuera por nosotros, quisiéramos que eso se termine ya. Desde nuestro lugar no queda más que llamar por teléfono, Marita se vive moviendo, quedó muy mal con esto, pero bueno, tampoco me parece que es para usar como para hacer político un hecho tan lamentable como pasó el otro día. Queremos que eso se termine, se tiene que terminar, somos los más interesados. Es todo lo que tengo para decir. Quique, tenés 30 segundos. No, yo solamente, está bien lo que dice, no tenemos que ser política, yo en realidad lo hablo más que nada por lo que se siente, estuve en ese momento ahí y yo me parece que por más que tengamos que esperar respuesta de las notas que se mandan, me parece que hay que hacer algo, que el gobierno local que actúe con algo, no sé, buscar la forma, la alternativa, pero hay que poner algo en ese lugar para que no ocurra más accidentes. Muchas gracias, y bien usado el shocker para plantear un tema y abrir el debate. Quedan dos. Todavía no salen. Tal vez a la vuelta de la pausa, sí, porque alguien pide antes del mensaje final. Yo me creí lo del asado. Lo puedo usar pero el asado. Claro que sí, por supuesto. Tenemos mensajes de la gente, lo vamos a aclarar porque tal vez después leemos algunos de los mensajes para que los candidatos se puedan llevar alguna propuesta. ¿Una devolución o propuesta? Lo cierto es que somos muy rigurosos y muy estrictos con las reglas. No estaba planteado que había chances de mensajes de la gente, pero también es cierto que está bueno escuchar y nuestras redes sociales están a pleno, muy atenta a la gente escuchando y siguiendo de cerca el debate. ¿Los candidatos leerán redes sociales? Supongo que sí. Yo creo que sí, ¿no? ¿Le prestan atención algunos? Sí, han trabajado fuerte. Según el tenor del mensaje, uno lee o no lee. Sí, y otra cosa que me parece que te debe estar pasando a vos, las ganas de preguntarles. No, me muero. Claro. Te voy a sacar un joker. Lo pedimos nosotros. Claro. Pero hoy estamos de moderadores. Sí, no se puede preguntar. Así que el tiempo es de ellos. A la vuelta, si no aparece el joker, tendremos tiempo para los mensajes finales, los mensajes al electorado. Quédese, queda una parte más de este primer debate de consejeros. ¿Qué dice ese teléfono? ¿Qué dice ese teléfono? No, dice todo. Algunos mensajes se los leí ya a los candidatos. Bueno, hay gente que comparte algunos puntos de vista. Por ejemplo, le trasladaba a Ale Porporato esto de tomar una acción concreta por parte de los vecinos. Me decía un vecino, yo sé que no está bien o no sé si es lo que se debería hacer. Dice, pero yo propongo un corte de ruta y mañana lo tenemos a Macri en Sunchales. ¿Será así? ¿Será? Bueno, es una propuesta. Es cierto que estas situaciones han generado muchísimas opiniones y propuestas. Después, bueno, hay mucha gente muy conforme y contenta con el debate, con lo rico que ha sido y me decían, ¿por qué en el consejo no hay una banca por partido? Dice, porque es muy interesante escuchar los votos. Bueno, en detalle hay que votar. Así funciona un poco el sistema democrático. Sí. Hay que elegir. Después tengo un mensaje mucho más largo. Ciertamente, estamos conformes, muy contentos con cómo se ha dado la dinámica, el intercambio cuando lo hubo, el uso de los comodines. Quedan dos, todavía estamos estirando para ver si corre, pero lo vemos muy tranquilo ahí sobre la mesa de nuestro living. Nos queda la última etapa, que es el mensaje hacia el electorado. Antes del mensaje. ¿Quién queda? Alexis y Andrea con sus shokers. ¿Van a utilizar el shokers? Porque es ahora o nunca. No, no, muy conforme con el debate. Bien. Muy bien. Bueno, entonces a la última etapa. Vamos con los mensajes. Mensaje final. ¿Quién abre? Abre, abre, Fernando Cataño, tiene dos minutos y esa es su campaña. Bueno, gracias. Bueno, estamos transitando los últimos días de esta campaña y realmente me siento con mucha tranquilidad por la tarea que he desempeñado. Creo haber desempeñado esta tarea de concejal sobre todo con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con mucha pasión. En todas las facetas, ¿no? La faceta legislativa he mencionado en todo este tiempo, las cuestiones que he planteado el Consejo a nivel normativo, la cuestión de control y también un rol no menos importante que tiene el concejal que es la de gestión. En ese sentido, creo que he también sido interlocutor, podríamos decir, del senador Alcides Calvo aquí en Sunchales de muchas demandas de instituciones, de personas a través de las cuales o a través mío se han podido gestionar fondos, ayudas, proyectos que eso también me genera una gran satisfacción. Por todo esto es que le pido nuevamente a la gente que me apoye en estas elecciones, en estas elecciones del 16 de junio para renovar mi banca, para de alguna manera renovar este compromiso con la ciudadanía y porque además tenemos una oportunidad histórica, creo, de poder no solamente ser gobierno aquí en la ciudad con Pancho Trincheri en la Intendencia, conmigo en el Consejo, sino también con Alcides Calvo como senador departamental y con Omar Perotti como gobernador de la provincia en donde realmente conformamos un equipo de trabajo muy sólido en donde no tenemos ninguna duda que vamos, como dice Omar, a despertar este gigante que es la provincia de Santa Fe y realmente de esta manera vamos a fortalecer muchísimo a la ciudad de Sunchales. Por eso le pedimos a la gente que confíe en nosotros que tenga esta coherencia a la hora de votar sabiendo de que con grandes posibilidades, Omar, de ser el nuevo gobernador aquí en Sunchales también se nos presenta una invalorable oportunidad. Gracias. Gracias, Fernando. El turno para Ale Porporato, dos minutos en su mensaje. Bueno, yo ante todo quiero agradecer el apoyo que tuve en las PASO. Quiero comentarles que voy a ser una banca independiente, pero a pesar de esto mi apoyo es hacia Bonfatti y yo creo que la provincia tiene que seguir en este camino. El gobernador es una campaña excelentísima y me parece que en propuestas está superando a otras fuerzas. Yo creo que ser legisladora en el Consejo es un honor, no un privilegio y que lo que voy a aportar en el Consejo es compromiso, preparación, capacidad y gestión. Yo creo que tenemos que trabajar juntos a los otros concejales para estar a la par del vecino y ayudar en todo lo que se puede y no prometer grandes ilocuencias, o sea, cosas fantásticas que después no la podamos cumplir. En el trabajo diario tengo un equipo maravilloso que me acompaña, que en todos los ámbitos me está asesorando y me está apoyando y bancando y necesito que todos me apoyen con el voto para poder cumplir con este propósito en el Consejo Municipal. Gracias Alejandra. Sobró tiempo. Sobró tiempo. El turno de Andrea Ochat, dos minutos en su mensaje. Bueno, yo fundamentalmente primero quiero agradecer también a los vecinos que me han acompañado con su voto en las pasos, pero sobre todo quiero agradecer su acompañamiento en la labor diaria. A todos esos vecinos que permanentemente se acercan, que permanentemente me llegan con sus propuestas o con sus inquietudes y eso hace que vaya retroalimentando mi trabajo dentro del Consejo. Yo soy una persona que le ha puesto mucho compromiso, mucho trabajo, mucho estudio, mucho análisis a cada una de las propuestas tanto mías como las de los demás concejales y pretendo seguir haciendo lo mismo. Pretendo que mi trabajo en el Consejo sea de la misma manera, con el mismo compromiso, con la misma responsabilidad. Obviamente que también si lo hacemos de la mano del Frente Progresista, tanto a nivel local, digo siempre, se ha puesto en marcha una maquinaria y la verdad que es bueno que esta maquinaria siga, son muchos los progresos que hemos tenido para la comunidad de Sunchales, muchas las obras en el día a día del vecino, esto se ve claramente y por supuesto que de la mano del gobierno provincial del Frente Progresista con Antonio Bonfatti como gobernador, todo esto va a seguir y vamos a seguir concretando muchísimos más proyectos que van a mejorar a Sunchales y la calidad de vida de cada uno de los vecinos. Gracias Andrea, con margen también para el cierre. Quique, tu turno, dos minutos. Bueno, yo quiero pedirle a los vecinos que nos votaron en las PASO, que mantengan su voto, que nos apoyen, nuevamente tenemos muchas ganas de trabajar, como ustedes saben somos un grupo de vecinos que nos preocupa las distintas situaciones que nos han planteado y queremos llevarlas a cabo y a todas esas personas que votaron en blanco, que votaron nulo, que no saben a quién votar, le damos la posibilidad o le pedimos la posibilidad que también confíen en nosotros, queremos trabajar por una ciudad mejor, la verdad, no tenemos ningunos intereses fuera de lo político porque en realidad la política es más que nada un acompañamiento a nuestra actividad, ¿no es cierto? Nada más, nosotros lo que queremos es hacerle bien por la ciudadanía, queremos trabajar y poder solucionar con esa herramienta del Consejo y yo como siempre estar atento a las necesidades de cada uno como lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo y por ese motivo bueno, quiero que me sigan acompañando a los que, como dije antes, no nos votaron, bueno, que piensen que al votarme a mí van a votar quizás a un partido nuevo con propuestas nuevas, ideas nuevas, somos, tenemos ideas frescas, tenemos muchos proyectos y queremos llevarlas a cabo y también pedirle el apoyo para que nos voten no solamente a mí sino que a Rubén Giustiñani porque al tenerlo a él como diputado es una forma de poder conseguir más cosas para la ciudad de Sunchales porque a través de él en la Cámara bueno, es más accesible también esa oportunidad, ¿no es cierto? de poder llevar a cabo nuestros proyectos, nuestras propuestas y bueno, y estamos a disposición como siempre con todos los vecinos. Gracias Jique, perfecto. Tiempo justo. Justo. Los dos minutos para el cierre, el último de los mensajes, Alexis Astesano. Bueno, yo primero agradecerle a ustedes y a ellos cuatro porque yo creo que esta es la forma de hacer política, dialogando y con respeto. Yo no creo en la grieta, me aburre, es algo que no sirve para nada. La política hay que hacerla así, la política es la herramienta por naturaleza para trabajar por la gente, yo no vengo de la política, lo hago por vocación, y bueno, por eso le pido que el 16 nos acompañe. Nosotros hicimos una campaña muy austera, muy austera a base de proyectos concretos. Dijimos que si asumimos vamos a revisar y bajar el DREI, crear la Escuela Municipal de Oficios que bueno, ya se creó, estamos muy orgullosos porque la idea es esa, que las buenas ideas se hagan en Sunchale. No la hicimos nosotros, si son antes, no importa, está bien. Queremos gestionar o ayudar al Intendente Turno en la parada del tren de pasajeros para que todos tengan la posibilidad de viajar, hoy con 500 pesos se podría ir a Tucumán o a Buenos Aires, eso es muy importante. En tema de cambiar la luminaria LED, tenemos muchos proyectos y la campaña nuestra fue a base de proyectos, no nos gusta la chicana, no nos gusta la pelea, no nos gusta el diálogo y así vamos a trabajar en el Consejo, por eso les pido que el 16 nos acompañen en la lista de concejales, al fondo está mi foto y el bracito en todas las listas. Muchas gracias. Perfecto. Con margen de tiempo también la alocución final. Bueno, llegamos al final de este debate, de este primer debate, vamos a tener un bloquecito más, un cierre, un cierre, nuestro joker, tal vez, ahí vamos a usar nuestro como diga, nuestro bonus track. Los invitamos a caerse un ratito más, más relajado, ya ha pasado el tiempo del debate, la verdad, muy agradecidos, nos parece que ha sido una experiencia democrática plena, escucharnos, intercambiar, opinar, no coincidir, por supuesto, es parte de las reglas de juego, un lujo tenerlos aquí, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Vamos a la pausa? Hacemos una pausa y ya volvemos en el cierre de este debate de concejales. Gracias. Y con esta imagen, señor director, le voy a pedir que me abra el plano, muchas gracias. Con esta imagen queremos cerrar el debate del día de hoy. Todos los partidos aquí representados, estos cinco excelentes candidatos que se da el lujo a la ciudad de Sunchales de tener para ir a las urnas con tranquilidad, sea cual sea su decisión, el día próximo 16 de junio. Son muchos los mensajes que han llegado, Germán, todos mensajes positivos diciendo que fueron dos horas que volaron, me decían por ahí con algunos whatsapp, otros me decían muy bien organizado, la verdad que se ve que lo habían preparado al debate. Mucho trabajo, mucha producción, sí señor. Y me parece que esta es la mejor imagen que todos le podemos devolver a nuestros televidentes, el fortalecimiento de la democracia, rescatar las ideas, los contrapuntos, todo eso ha sucedido esta noche. Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos a todos los espacios, al canal también por todos los recursos técnicos y humanos que puso a disposición de este primer debate. Mañana vamos a tener la oportunidad de compartir un espacio similar, por supuesto con menos protagonistas. Reducido por las opciones que ha presentado Colón y Aldao para renovar su presidente comunitario. Pero no menos interesante, mañana será el debate de Colón y Aldao desde las 21, edición de Noticiero Central, y luego el debate de Colón y Aldao. Creo que esta es la imagen que vale para la despedida de este primer debate del ciclo, el debate de concejales. Nos merecemos un aplauso a todos. Gracias. Nos vamos. Gracias, Germán. Gracias. 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 Gracias.